Ya volvió Beder Ya volvió Beder Ya volvió Beder Aire Aló Desde Buenos Aires El centro de la tierra Está Alfredo Montes de Oca Conectar su mouse Está Germán Beder ya un tanto desganado Porque lo que al principio era emoción, alegría Y algarabía Se ha convertido en rutina hastío Y tristeza Está Jambín Badía Que hoy preguntó si tenía mirada de loca Está Juanelo El hombre más rockero del siglo XXI ¡Empezó! ¡Paren la mano! ¡Pará! 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 ¡Tunami! ¡Tunami! ¡Pará! ¡Tunami! ¡Pará! 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 No tenés cara de loca, no tenés cara de loca, pero sí mirada de loca, perdón. Pero sí hay gente, muchas mujeres y hombres que tienen cara de loco. Sí, seres humanos con mirada de loco. Sí, ranking. A ver. El loco Hozman. El loco Hozman tiene miradita de loco, miradita al vacío de loco. Ciro. ¿Ciro? El traidor de Ciro. Sí. Cara de... Jack Nicholson. Jack Nicholson. ¿Cuándo haces? Ahí tenés, ahí tenés mirada de loco. Pará, pará, porque estamos obviando personas con más cara de loco, boludo. Jim Carrey. Bueno, ahí tenés uno. Borges, dice la gente, es verdad. Borges tiene medio miradita totalmente rara. Pero... Rodríguez Larreta. ¡Uh! Sí. Esos ojitos dicen locura. Dice Paki Joker. Mariano Martínez en su última... Mariano Martínez. Es verdad, porque ahí ya están... Gente empatillada. Están diciendo... No, no, mirada, mirada. Claro. O sea, es mirada. De ahí, te loco. Es mirada, mirada. Ya lo decía Tony Montana. No quiere decir que te loco. Claro. De ahí, chico. De Never Lie. ¿Quién? Papo. Papo, no. Sí, a mí me da ternura, papo. Me da ternura, seguramente. Desde lejos. Porque no me lo crucé en un camarín y soy mujer. Pero... Claro. A mí, desde mi lugar, me da ternura. Méstor Carlos Kerner. Méstor Carlos... Pará, pará, pará. Mirada, mirada. No, tiene mirada de loco. Tiene mirada rara porque es visco. ¿Qué te reís tanto? A mí me da totalmente visco, Néstor Carlos Kerner. Diego Lugano, por ejemplo. Mirada de loco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tota. Cerrá el tema ahí. Andate con lo ganado. Mirada de loco. Uno solo. Uno solo más. Uno solo más, pido. ¿Monarris? Sí. Eh, Diego Monarris le mandamos un abrazo, eh. Capusoto, Capusoto. ¿Te cae bien, Monarris? No, me saludó Mar de Plata, la hija fanática del programa. Mirá vos. ¿Eh? ¿Tengo equipo confirmado o tengo todo, Alfredo? Tengo equipo que tengo todo, 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 todo. ¿Y vos qué hacés? ¿Cómo le dijo? ¿Y vos qué hacés? ¿Recharguer? 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué esa foto? Eso no es mirada de loco. Es un tipo... Eh, le tengo que contar a toda la gente que está del otro lado. Tengo que ser honesto y decirlo. Mientras Germán Beder conecta su WhatsApp web a su computadora Mac. Por favor, ¿te podés bajar? Que merecía un cambio en este viaje. Merecía un cambio en este viaje esa computadora. Le debo contar a la gente que me hizo pis. Me hice pis. Ah, sí, 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 sí. Esta es una de las escenas más tristes que yo me tocó ver de la adultez. Sí. En los últimos 10 años seguramente son las escenas más tristes. Me hice el suficiente pis con... Voy a contar lo que sucedió. Entré al baño de Vorterix. Estaba con el teléfono en una charla... Eh... De tono elevado. En una charla... No, en tono elevado. No, no, ¿hacés qué? Hacéslo. ¿Pis? No, digo que... No voy a mostrar mi pantalón hecho pis. No, 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 no. Está bien que no me muere. Igual sí, ahora lo voy a hacer. Pero estaba con el celular tipeando, empecé a hacer pis y cuando me quise dar cuenta me había mojado el pantalón. Pero me mojé el pantalón mucho. Sí. A tal punto que en ese momento... Analizaste el escenario. Dije, me mojo mucho y digo que se me volcó agua. Era muy poco creíble porque realmente el pantalón está mojado hasta la rodilla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es el famoso viejo meado. Y analicé y dije, bueno, ya está. Salgo y digo que me... Digo lo que me pasó. Hago mi risa. Era mejor decir lo que me había pasado y salí y le conté acá a los muchachos que me hice pis. Totalmente me hago salió, ¿eh? No, no, me hice pis de verdad. Quiero decir que el punto del meo fue que... Ahí está, mirá. El 70% del pis salió está en el pantalón. Me hice pis de verdad, me hice pis de verdad. El meo salió... Cuando salió pensé que era, ¿viste? Cuando se hace la sombra del pantalón. Sí, claro. Se me habrá pasado. Es una sombra. Claro. No, no, era meo. Era pis. ¿Sabés por qué? Te pasó porque tuviste mucho sentado en el auto. Ah, ¿vos decís? Sí, porque se te... ¿Te pasó por estar chateando? No, se te aprisiona un poco el pito. ¿Cómo? ¿Qué? En su monólogo, Roberto, lo dice. Se te aprisiona un poco el pito. Y chateando, Lucas. No te terminás la conversación. Y cuando se te aprisiona un poco el pito y sos pito chico, a mí me pasa. Sí, a mí también, Fred. Cuando... ¿Sale, sale con ganas? Ahí sacás el freno y sale tipo doble. Sale chorro. Sale doble. Sale doble. ¿Entendés? Entonces, ese doble no lo controlás hasta que no enterezas. Se acomoda en uno solo. Para dos lados. Y se empieza a caer para todos lados. A mí nunca me pasa, Fred. A mí me pasa, pero entonces no tenés tan chico como yo el pene. No, sí. Yo no me... Es la primera mesa donde se discute quién tiene el pene más chico. Es la competencia por el pene más chico. Ah, tiene un buen corto. Martín Garabal tiene un corto increíble. ¿Penés cortos? Sí. Con Nachito Saralé y al costado de la ruta. Espectacular. ¿De meo? No, no. De que le cuenta el tío al sobrino que tiene el pito chico. Ah, sí. Y discuten por quién tiene el pito más chico. Es muy bueno. Ah, ¿sí? Sí, es graciosísimo. ¿El tío al sobrino o medio raro? No sé si es el tío al sobrino. Creo que sí, creo que el tío al sobrino. Bueno, me hice pí, loco. Me hice pí y sí. Yo me meo muy seguido. O sea, en esa te banco. Lo que pasa es que no, a nada está en gran escala. De hecho, a veces estoy haciendo caca y suelto el pis y se va por el... No, eso es tremendo, ¿eh? Y ahí hay un común... Eso es tremendo. Pero sí, basta, basta. Eso es tremendo. ¿Cómo sería? No, no, ya estaba muy... Suelto el pis. Suelto el pis, terrible. Por abajo, entre la tabla y el pozo, y de repente se te empiezan a mojar los tobillos. Sí, sí, sí. Y era tu meo. Sí, sí. Imaginate estar en un casamiento y te pasa eso. No, tremendo. Estarís completamente meado. ¿En un casamiento? ¿Qué dijiste? Perdóname. Lo de los tobillos nos pasa a las mujeres cuando vamos a un recital. Ah, y no podés tocar. Baño en químico. No podés. No, en ningún baño público, entonces ahí terminás meando los tobillos. Que va para, claro, va para todos lados. Y bueno, che. Y bueno, che. Sí, acá estamos. Es la lluvia dorada de los tobillos. La lluvia dorada de los tobillos. ¿Qué es tu remerito hoy? ¿Qué? ¿Hacerme pis de semejante manera? Sí. Tal vez a los cuatro. Seguramente alguna vez me hubiera pasado, pero lo habré disimulado. Tal vez a los cuatro. Te hubiera dado vergüenza. Claro. Igual me da vergüenza. No, no estoy orgulloso de haberme hecho pis. No, no pasa nada, Lucas. ¿De qué es tu remera, Germán? Un saludo a César Luis Menotti hoy, ¿eh? Arroba Tienda Barabara. ¿Eh? Un saludo al ofensivo del 78. Un saludo a... Al de este campeón del mundo. Boludo, no sé si escucharon a Ruggeri hablar de que los campeones del 86 y 78 tenían que tener una vida mucho mejor que la que tienen. Ah, ¿sabés qué? ¿Cuándo lo escuché? Cada seis meses lo dice Ruggeri. Sí, sí, él cada seis meses baja... Se la juega. Se la juega, se la juega. Y no lo llegué a escuchar. ¿Vos lo escuchaste? Lo escuché. ¿Ole lo dijo? Ah, porque tuvo Valdano en... Exacto, qué bueno que fue Valdano. Qué bueno que fue Valdano. Tuvo Valdano en... Pero... ¿Cómo te cae Valdano? No, pero estuvo bien, estuvo bien. Alfred, tenés que reconocer que el tipo hablando es interesante. Sí, de hecho habló muy bien de Valdano en la rédula. Sí, habló bien. Habló de cuando se lo encontró el día de la final del 86. Que se lo encuentra en la puerta de la habitación. Y dice, qué raro. ¿Cómo? Que sale de la puerta de su habitación y estaba Valdano en la puerta. ¿No? Sí. Y dice, qué raro. Esto no es casualidad. Entonces se lo lleva y no sabía de qué hablar. Y le dice, qué partido tenemos hoy. Como si se hubiera encontrado al cocinero. ¿Y quién? No. Valdano y Bilardo. Y entonces dice, no, no. Igual ya está solucionado el partido. Le dice Bilardo. ¿Cómo es solucionado, Carlos? ¿Tenemos una final? Ah, ya está solucionado. Los 10 de ellos contra los 10 nuestros. ¿Cómo los 10 de ellos contra los 10 nuestros? Sí, Carlos. Sí. Jorge. Son los 10 nuestros. Y dice, bueno, pero Diego, si tiene un buen día hoy, nos la llevamos. No, no, no. Diego ya está dentro de esos 10. Sos vos y Briegel. Que Briegel era el... Ah, sí, sí, sí. Lo dijo, lo dijo. El tanque Briegel. Y entonces dice, yo, delantero, seguirlo al 3. Después Bielsa lo hizo con Ortega en algún momento. Y sí, sí, sí. Y bueno, dice que en un momento del partido, dijo, voy a soltarlo a Briegel a ver qué pasa. Y casi llega el gol. Y se dio vuelta y miraba y estaba en el banco. Agarrándose y terminó. El gol que hace Valdano, lo hace por la punta que lo estaba persiguiendo a Briegel. Que se le escapó a Briegel. ¿No sabía? Es nueva la anécdota. ¿No la había contado? No la había contado. Yo no la había contado. El anécdota de los campeones del 86 ya está un cajito agotado. Sí, sí, bueno, boludo, son... No obstante, ¿cuántos años de 70 años? Dicho esto, los dos goles que le hacen a Argentina a la final del mundo son indefendibles. Doble cabezazo. Una cosa... Terrible. Intercountry. Intercountry, ¿no? Intercountry. Todo por tener la pumbida. No, no. ¿Vos sí? ¿Y a quién ponías? ¿Qué tenía que salir? Tenía que atajar Islas. Fred. Pero bueno. Bueno, dicho esto... Pará, pará. Igual estoy diciendo eso, es una barbaridad, ¿eh? Y Pumplido, campeón del mundo del 86, y campeón del mundo con River. Claro. No, bueno, el que... Y América. Todo eso en el 86 ganó Pumplido. Y yo te diciendo que tenía que atajar Islas. ¿Y vos querías suscribir? Qué papelo. A la idea de que... No me sigan a mí, ¿eh? Deben ser mejor atendidos los campeones del 86. No, 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 no suscribo. Todo lo contrario, me parece que basta. Bártela. Basta, boludo, basta. No, para mí sí. Bueno, tiene... Para mí, en un país como eso, justamente iba a decir, con pocas guerras. Los campeones del mundo tienen que ser. No, Alfredo, estás pidiendo, estás pidiendo que vivan... Alfredo, no es comparable ni de ser, por favor. Y vos me decís, sos imperialista. Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Sí. Un campeón del mundo es... No más. Primero... En un país con... No es un país con pocas guerras. Sí. Es un país con pocas guerras en el siglo anterior. En el siglo anterior. Antes es un país totalmente atravesado por guerras. Sí. Pero, ¿por qué, ante el faltante de conflictos bélicos, habría que erigir en los deportistas una figura de esa manera? Eh, porque son héroes. No. No, no, para mí... Está bien, igual... Tienen que tener un feed mensual, pero listo. Ese es todo el reconocimiento. La AFA le tiene que dar un feed mensual. Sí, son temas distintos para mí. No se puede hablar de... Tienen que tener un subsidio del Estado. Pero quiere un reconocimiento, Ruggieri, que es desmedido, boludo. Hoy ya no, igual, eh. ¿Vos te crees que los campeones del Brasil del 94 o...? Si la Argentina sale campeón del mundo en el 2002, en el 2022, no... Ya está, estos pibes están hechos. Y, por ejemplo, a los familiares... El barquito de los chicos ya no puede estar tomando mate, saladillo, a las 11 de la mañana sin tener un sueldo. Tiene que tener un ingreso, tiene que tener un ingreso, pero bueno. Jamín, en la pantalla acaba de escribir, no habría que nacionalizar. ¿Eh? ¿Cómo? No, no, me parece que lo escribió... Primero que escribió mal. Y, bueno... ¿Pero qué no habría que nacionalizar? Llegó Ilda. YPF. ¡Hola, Ilda! No sé qué está diciendo. Llegó Ilda a alizar a sus señores. Jamín, ¿qué quisiste poner con no habría que nacionalizar? No terminé, no terminé de escribir. Ah. Nacionalizar artistas. Y que, entonces, eh... No sé. Bueno, después explico bien. No, no, explícate. No, no, ahora explícate. No, si te inhibe que esté Ilda atrás tuyo y no podés explicarlo bien. Sí, claro. Hay una artista argentina. Mi sobrina. Claro. ¿Eh? Miden. Hay una artista argentina ahí. Y vos pedís nacionalizar artistas. Es increíble. ¿Qué querés hacer argentino a Bowie? A Axel Rowe querés hacer argentino. No, es decir que habría que pagarles a los artistas un fee mensual y que, entonces, todas las ganancias... No, un nivel de confusión también. No, es bastante rico. ¿Sabés que se ha perdido para mí la mitad de lo que estábamos charlando? Sí, bueno. Pero es que él la admiro mucho. Mira, él es lo más grande que hay, Jamin. Te van con morir. Pero si escribís no habría que nacionalizar. Sí. Yo voy a preguntar qué no habría que nacionalizar. No sé, ya lo haré. Aerolíneas argentinas. Farrocarriles argentinos. Y después, encima, no pudo explicarlo, lo que escribió. Es increíble. Arrancó y se quedó ahí a mitad de camino en la teoría. ¿Lo quiero hacer hablar con algún futbolista cerca? Mirá, Jamin. Sáquenla, repitió dos veces. Repitió una sola vez. Es hija de padres separados, chicos. No, el drama del repitente es tremendo. Queda estigmatizado por el resto de su vida. Pero bueno, con razón. Sí, sí, lógico. Pero en este caso, no entendí qué quiso decir. Bueno, ya está. Para que sea nacional el aporte, digamos. Los jugadores de fútbol también. Si van a jugar a otro lado, pero que tengan sus aportes acá. ¿Entendés? No, pero no estábamos... Te banco, Jamin. Te banco. No estábamos hablando de eso. Pero aparte lo hace... No estabas escuchando la charla. La charla era... Lo hace la FIP, eso. Eso es pagar impuestos. Claro. Es muy grave que la productora del programa no escuche el tope de la competencia. A mí me duele. A mí me duele mucho. Los odios muy altos. No puedo escuchar la mitad del programa. De una boludez absoluta, ¿no? Como todo lo que se habla acá, básicamente. Claro, pero lo llevó al lado de que... Aparte ahora empiezo a entender el plan de ella y en nacionalizar artistas internacionales para que paguen impuestos acá. Claro. Una especie de idea de que la deuda la paguen los... Claro, para pagar la deuda después. No es buenísima la idea. Pero aparte... Se van a anotar todos. ¿Estás pidiendo, por ejemplo, no sé, que... ¡No! 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 No juega a propósito. No, pero que hiciste, Germán. ¡Boludo! Usted no hizo... No, no, igual es Santibagua. Es Santibagua. Es que el vaso. Pero no, no. La volcaste con muchas ganas. No, no, no. No fue a propósito. No, no, no. Se me rompe. Y mañana entro a las patadas a tu máquina. No se rompe. Para, hay algún papel. ¡Game un papel! ¡Ay, Germán! Mirá, esto es lo que tenés que pensar vos ahora. ¿Qué pasaba si Alfredo te tiraba así agua en la... No, me ponía mal. Pero no... Quiero creer, por favor, que no fue a propósito, grudo. No, 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 no. Ay, ¿se vio? ¿Se vio? No, no. No, se vio. ¿Se vio? ¡Santibagua, me dice el hijo de puta! ¡Tráeme arroz! ¡Ay, Dios! ¡Lucas, otra vez temeantes! ¡Qué santo! Perdón, perdón, perdón. Se dice estatizar, señores. No nacionalizar. Se dice estatizar. Lo que pasó es que a Germán se le cayó el vaso de agua entero sobre la pantalla del teléfono último modelo de Fredo. Pero entero. O sea, realmente, no exagero si digo que... ¿Funciona? Decime eso, boludo. Lo que hizo Germán... ¿Sabés que lo voy a ver? Sí, funciona. Funciona, funciona. Te juro que es antiagua, boludo. Funciona, Fredo, funciona. ¡Es antiagua! ¡Ay, perdón, boludo, perdón! Tipo, si se te cae el inodoro no se rompe ese teléfono. ¿En serio? Saludos, genial el programa. Nos morimos de risa. ¡Qué duelo! ¡Qué duelo! Por Dios, que hubiese sido... O sea, lo que hizo Germán es exactamente esto. Agarrar un vaso de agua y volcarlo así sobre el teléfono. Sí, sí, sí. Literal. Entero, pues. Entero. Este programa tiene un problema muy grave con los líquidos. No, ya me quiero ir del programa. Alfredo, no sé, te va a romper el teléfono. Te juro por Dios que es waterproof. Waterproof, pa. Sí, con Walter Waterproof. Ahí me escribe Nicolás, le mando un saludo. El flaco es resistente al agua tu celular. Dite esto. Pero, no, no. ¿Por qué le crees a Nicolás? El hijo de Steve Shoup. Murió por nosotros. Que murió por nosotros. Te molesta. Lo voy a decir 40 veces. No, no me molesta. Pare en el miado. Pare en el miado. No, muy duro, Germán. ¿Pero qué hiciste? ¿Intentaste agarrar? Intenté, ves, hice esto. Deslizé, deslizé. ¿Vos deslizaste? Es la primera vez que se me cae un vaso. Y eso que agarrar manipula el vaso muchas veces. Tenés mano fuerte como un malatón. Claro. Yo igual estoy muy contento realmente de que le haya pasado a Alfredo y no a Germán. ¿Por qué? Porque si te pasaba con un artefacto tuyo. El mío no es water resistant. Aparte de eso, era insostenible tu humor. Insostenible, ¿eh? ¿Se te cayó alguna vez al inodoro el teléfono? No me pasó. A mí me pasó. Sí me he meado alguna vez. No, sí. Tranquilo, Alfredo. Nada, que un canjecito nos solucione. No, es en arroz. Yo lo dejé en arroz una vez. Es waterproof. Si yo dejo un iPhone en arroz. Alfredo, ¿algo para contar? Iba a decir algo malo. Sí, Alfredo, sí. No, no, antes de poner un iPhone en arroz. Me corto las venas. No tengo más celular en mi vida. Flaco, te estoy diciendo que no le pasa nada con el agua al teléfono. ¿Para qué te iba a mentir? ¿Vos te decís que te podés duchar chateando? Sí. Ah, no, no, no puede ser verdad, boludo. No lo pongas abajo del agua así, mientras cae el agua. Pero si vos te estás duchando y lo tenés medio así con los brazos mojados, no te pasa nada. Claro, con los brazos mojados. Lo que hizo Germán fue como que en un baile de inversión empieza... Germán hizo esto. Le dijo, a ver cuánto aguantás abajo del agua sin respirar. No, de verdad no pasa nada. Vi un espesor de agua así arriba de mi celular. Fue un momento de tensión, porque jamás cayó sobre el mouse también. No, te juro. En un cuarto plano estaba el interés por el mouse. Lo podés meter abajo del agua hasta dos metros, dice la gente. No, es mentira eso. No, es mentira. Hagámoslo. Es que te iba a mentir. Es mentira. Hagámoslo, Lucas. Yo no tengo... No sé si este se puede. Sé que ese sí. Seguro se puede. Es mentira. Este será waterproof. El agua... Ese no es waterproof. ¿Abrieron el agua en Buenos Aires? Sí que es Walter waterproof. ¿La pusieron? Ahora que estuve con el temita del dedo en la palangana, no sabés lo que es el agua. ¿Qué? Ah, no te querés bañar más. Tóxica. He sacado frantos abajo del agua con un iPhone. ¿Quién dice? No es mentira. ¿Qué lo dice? Es Bruno. Bruno Visconti. ¿Pero quién es Bruno Visconti? Es un moda. Además, no importa quién es. Claro, boludo. ¿Quién es? Imagínate Hilda mirando esto y dice esto es una verga. ¿A dónde viene? Dice Hilda. ¿A dónde carajo viene? ¿Qué es el programa de pelotudo? ¿Qué te iba a decir? Escuchame. Ahora sí. Si encontrás a 320, comprá. ¿Vos vas a decir que 320 y comprá, Luca? Si encontrás a 320, comprá. Mañana sabés cómo se levanta. No, sí, eh. Este país ya está, boludo. Este país ya está. Hácelo a Luquita para que lo me 10 segundos. Vas a ver que no pasa nada. Escucha, 320. ¿Nos vamos al mundial con el dólar en 600? No, no, no. No vamos. No vamos. Eso es lo real. No ganaste. Ahí está el sentido. No vamos y nos vemos el año que viene en Aspen. Sí. Ojalá. En blue. Menos mal que el celu de Luca era prueba de Meo también, ¿no? Qué pico era aquel año. Va a ser un colirio. Alfred, en lo de Galperín están en oferta los móviles. Un saludo. El dólar tendría que estar 3,50, dice acá el economista. El moneymaker se llama. ¿Y los sueldos? ¿A cuánto, moneymaker? Qué nacionalismo. Es espectacular el... Este price. Ah, no tiene muy sentido. Hoy está todo el mundo preocupado. Sí, sí, sí. Escuchá, escuchá, moneymaker. Escuchame, moneymaker. No, yo te quiero decir otra vez, hay que juntar en peso. Hay que ahorrar en peso y ya está, listo. Sería genial traer un economista, pero no un economista que viene realmente a contar, sino que sabe lo que viene, que es la pavada total, y decir, escuchá, te pones las bolas sobre la mesa. ¿Cuánto tiene que ganar? ¿Cuánto tiene que ganar? ¿Cuánto tiene que ganar un maestro, querido? Traigamos un economista en estilo pormillot. ¿No viene Mazla? Sí, el 26. ¿Y a ese le podemos preguntar todo? Sí, pero... ¿Pero Mazla entiende el juego del chiste o...? Es el rey del chiste. Mirá. Está todo el tiempo, es una constante broma. Tengo mucha data de Mazla. ¿Tenés data? Sí. ¿Lo conoces? Fuerte. ¡Opa! Voy a decir, tengo data fuerte. ¿Eh? ¡Opa! Bueno, boludo, que venga. Jamín pone de vuelta, lo llamo a Milley. ¡Opa! ¡No! Si viene Mazla. Ya te dijo Milley, aparte que no. Una vez lo llamaste y te dijo que no. Bueno, pero... No, no nos hagamos odiados. ¿Qué otro economista puede haber, che? Lustó. Ricardo, vos llámalo a Bochini, jaz. ¡No! Llámalo al Boch a ver qué piensa de la inflación, jaz. Si no, llámalo a Pelufo, que ayer quedó pendiente, quedó en el pending. Si no hay que hacer... No, no, lo llamé, no, estaba entrando en una reunión y me dijo que no podía ir. ¿Quién? Está saliendo... Pela Pelufo. Todo lo que tenés fácil en la agenda está saliendo. ¿Perdón? ¿Quién es tu fácil en la agenda? ¿Quiénes son tus puntos en los que vos vas a un lugar y sabés que lo llamás y está en Jasmín? Además de Riquelme, ¿no? Mazla. ¿Mazlatón? No, de verdad. No, 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 no te enojes, no te enojes. Pará. ¿Claudia? Entrevista en un medio. En un medio. O sea, ¿con cuál te presentás vos? Muy buena productora de invitados. Peretti. Bueno, decime cinco. Cinco que... Cinco con los que te contratamos. Cinco con los que te... Decía, acá esta la contratamos por esto. Claudia. 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 Si no estoy yo, me voy. Hilda. No, no, nosotros no podemos estar. No, porque es en otro medio. Claro. Bueno, pero... Ido Zafora es amigo, es periodista y es amigo. Sí, pero ese lo ponés... Gonzalo Veredia. Ese lo ponés como para... ¿Para hacer la palanca para entrar? Sí. Gonzalito Veredia. Gonzalo Veredia también, porque trabajamos juntos. Julián Cartún. No, Julián. Hilda. 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 ¿A Hilda? ¿Te puedo poner Hilda? Sí, ahí está. Hilda. Hilda y Alejandro Lerner, porque era amigo de mi tío también. Ah, ese es bueno para Lerner. ¿Cómo no viene Lerner a cantar acá? Me muero. Es verdad. Porque después me dicen que traigo los fáciles. No, Lerner está bueno. Lo bueno que es tener a Lerner. Está bueno Lerner. Dale. Hay que traerlo a Lerner con Davos en ahí, se juntas. Dale. Davos con guantes. A Ruger. Hay que... Con Ruger. Eso tenemos que hacer alguna vez. Tipo mezclas rarísimas. Ruger King. Crossovers. Con más latón. Crossovers. Crossovers. Del Ruger con más latón. Graciela Borges también. Ahí va. ¿En serio puede venir Graciela Borges a este programa? Se ríe la gente. ¿De qué se ríe? Era amiga de mi tío. ¿Pero vendría a par en la mano a hablar de... La pregunta era otra. La pregunta era otra. Jasmín, yo llamo a amigos de mi tío y me dicen, ¿qué querés, flaco? Los amigos de mi tío. Claro. ¿Qué querés, flaco? No tengo plata. Pero yo le digo, hola, ¿qué tal si Jasmín va a día? La sobrina para Alberto. Vos ya sabés que ahí pica sí o sí. ¿Y Tinelli? El Marce, el último mensajero me lo contestó, pero en general me contesta. Ah, ¿vos tuviste relación con Tinelli? Y sí. Estás despedida, Jasmín, en la radio. Escuchá, si queremos traer a Tinelli, ponele. ¿Cómo hay que hacer? ¿Hay que pedirle permiso a Mario? Y yo le pediría permiso a Mario. Y yo le pediría seguir. ¿Pero por qué, boludo? Ponele en mi botín, por eso que nosotros cerramos Tinelli en piso. Si no le avisás, al otro día te llama. Pero no, es el resentimiento que ya caducó, boludo. Sí, pero es muy histórico, boludo. Bueno, pero... Yo, Marcelo, sabés, me tiro de cabeza. Sí, pero para mí... Cabezón, boludo. Cabezón de Bolívar. Porque para mí... Pará, voy a decir algo que... Bueno, por ahí mañana Mario te llama. Bruno Ejel y Sanchín. Por ahí mañana te llama Mario. Y te dice, pero para mí, Mario no lo invita a Marcelo a su programa. Sí. ¿No? Por orgullo. Y Marcelo no vendría al programa de Mario por orgullo. Pero este no es el programa de Mario. Pará. ¿Y por qué no viceversa decís? Por eso estoy planteando esta duda. Ahora, este programa, el programa de los jóvenes, el saldido de la franja horaria, el programa tendencia del momento. El Climber. Queridos humanos. Queridos humanos. No, o cualquiera de la radio sí lo puede invitar a ti. No, tengo una idea mejor. Es pare la mano con Mario y Marcelo. Oh, bueno, no. Pero no va a pasar nunca. ¿Por qué no lo hacemos? No, por qué... Ponete campaña, por favor. ¿Por qué nos lo darían a nosotros? ¿Por qué Mario y Marcelo dirían? Hagámoslo en pan en la mano. Sí, boludo. Le llegamos una generación entera, papá. Lo hacen ellos en un mano a mano. Mario y Marcelo, buenísimos. Ah, seré histórico. Seré histórico. Para mí ese es el último programa del ciclo. Tiene que ser. Una lucha de pinchadas totales, sería. Nosotros pintados. Nosotros mirando. Nosotros mirando. Y medio como cuando vino Fantino, pero con Mario y Marcelo. Claro. Exacto. Sería increíble. Chicos, un ping-pong. Bueno, Moscú o Bar del Plata, Marcelo. Uy, ese está buenísimo para hacerlo. No, lo vamos a hacer igual. A ver, boludo, pero sonimos en gran... Después de ese viene el indio. El indio de Sky Bay, Linson. Fernando Zucchi, Neta Dunelic. El indio con Pablito Lescano. No, bueno. Víctor Hugo con quién? Los chicos de Pabellón 4. Víctor Hugo con Milardo. Con Bamiro Pons. Víctor Hugo con Milardo es buena. ¿Eh? Víctor Hugo con... No, Víctor Hugo con Milardo serían iguales. Con Majul. Víctor Hugo con Menotti. Víctor Hugo con Menotti. No, Palermo Riquelme. Palermo Riquelme. Sí, 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 sí. Spring con Spert. Rial y Ventura que se juntaron ahora. Pero se pudrió todo. Bueno, Rial y Canosa. Que Luis dijo. Rial y Canosa. ¿Pudrió de vuelta? No, no, que la gente de cosas que dijo Luis. ¿No viste? ¿Pudrió de vuelta? Sí, dijo de la caja del Fajore con dólares. No, Luis. Había apuñalado a un pibe. No le pasó sin más nada. ¿De Jorge dijo esto? Ah, Fafondo. Ah, Fafondo. El DT. Salió ofensivo. Salió 3-4-3. No, pará, pará. Me estoy perdiendo un capítulo. Bueno, no. Igual hay una foto. Dejá, dejá. Hay una foto, después pasó otra cosa, pero no es para hablarlo. Porque las acusaciones son lo suficientemente graves como para que no sabés si son verdad o mentira. Entonces es mejor eludirlo. Ah, boludo. Luis estaba... No, pero hay que buscar... Sacó la máquina y no quedó nadie. Hay que buscar cosas raras. Vínculos. Invitados raros. Cruces raros, claro. Y bueno, un poco lo que hacía Nico Repeto en su programa Sábado Bus. Claro, pero ahí... Claro, Andy hoy lo hace. Mi tío lo hizo. En Badía, en conciertos llevaba gente muy random. Mamás son de papas. Por ejemplo, ¿quién? A ver. Por ejemplo, no sé, Piti de la pastilla del abuelo. Piti de la pastilla fue el programa de tu tío. Sí. Ah, de las pastillas. Pero no, pará, Piti era re joven. Era muy joven. Pero muy joven, antes de la explosión. Lo que estaba en la primaria, Piti. Y fue en 2007. Y no sé, llevaba gente muy, muy grosa con gente que estaba recién empezando. ¿Y con quién fue Piti? No me acuerdo. Con Astor Piazola. Con Borges. Con Borges. Y Vito Leuco con Oferia Fernández. Qué increíble. Y hace poco video de Erbach con una mina... Fue divertida en todo. Perdón, es terrible. Solamente es gracioso enumerar nombres propios. ¿Pedejó, Pebillero? Erbach con Susana Rinaldi. Acá me dice Hilda. Tortugade con Junque. Julio Cortácer con... Piti Álvarez y Winston Churchill. Bueno, no sería espectacular. ¡Me probaban los jóvenes, Alfredo! 49 años de... ¡Verga! De 49 años tengo. Bésil. Rebord y El Presto. Joe Biden y Alberto Fernández. No sería espectacular. Sería increíble, pero no va a pasar. Por ejemplo, no, no, no. Robert Galati y Claudio Pidiero. En este momento es Alberto Fernández y Cristina. Viene al programa, pero hay un acuerdo en el que no se habla nada de coyuntura. Ni de política. Es todo pavada. Me encantaría. Es, por ejemplo, perdonáme, Alberto que me hice pi recién. Y Cristina poniendo cara. Y es todo pavada. Alberto tocando Blackbird en un momento. Qué bueno. Alberto tocando Blackbird. Cristina haciendo chistes autorreferenciales. Sería espectacular, de ella misma. Pagadito reservo. Cormillot con Samir. Eso, como dice Pancho. Cristina contando que le gusta Breaking Bad. Hablando de la Game of Thrones. Sería genial. No, no. Tener a Cristina en otro registro debe ser una cosa increíble. Aparte le explota la cabeza a la gente. O sea, hay un elefante sobre la mesa que nunca se toca. Claro. Che, pero no le preguntaron nada. No, flaco, no, no. Era para otra cosa. Almendra y Benedetto es una buena nota hoy. Sí, bueno. Shakira y Bobby Echecopar es muy buena. Batakis y Ricky Cinturón. Joe Biden y De La Ruga. Se murió De La Ruga. ¿Qué? ¿Has? ¿De Cavi? Hay Biden y Bobby Echecopar. Ahí está. Biden y Bobby. Ay, Dios. El pato en Basile. Julián Weiche en negro bulos. Malena Ramarini y Julián Aguada. Listo y puti. Cuban y Liz Kilda. Hay que hacer uno, boludo. Hay uno que hay que conseguir. Hay uno que hay que conseguir. Ahora, fuera del chiste. Podemos hacer de verdad uno y me pongo ya en campaña y lo hago. Bueno, dale. Si conseguís Mario. Si conseguís Mario Marcelo. Pero uno realizable. Ah, bueno. Pero para mí, ellos te deben. Mario, no te digo que vas a decir que sí de una. Pero por lo menos tenemos acceso palpable a hablarlo. A Mario, claro. No, pará. Es más fácil que te diga Ezea que te diga. Claro. Es más fácil que te diga Ezea Riquelme Palermo. Es imposible. Y Marcelo le debe algo a tu tío, ¿viste? Entonces capaz que le gastamos el último favor. Eso, tenés que jugar por ese lado también. Y hace tipo la abadía que une a Pergolini. El golpe bajo es decirme, ah, Marcelo, mi tío hubiese estado orgulloso. Sí, se lo graba ahí. Mi tío me pidió eso. Si no Cherkis, Vialo y Dua Lipa. Escuchate vos. Chicos, se fue Hilda, ¿eh? Sí, sí, Hilda picó. Hilda picó, Hilda picó. Hilda picó a tiempo. Con razón. Qué pelada de mierda. Hilda, por. Hilda, por. No es tan malo generalmente. Pero bueno, estamos muy pelotudo. Vamos a hacer la primera pausa del día de la fecha. Vamos a escuchar a Exports haciendo Latin Lovers. Ahora venimos directamente con Hilda y Lizaraz. Y el gordo ventilador.